Música Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés subió desde la estepa de Moab, al monte Nebó, a la cima de Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galahad hasta Adán, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo, Esta es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, Se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el territorio de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Beth Peor. Y hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en la estepa de Moab, durante 30 días hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nú, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios Salmo responsorial Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida Aclamen al Señor tierra entera Toquen en honor de su nombre Canten himnos a su gloria Digan a Dios Qué temibles son tus obras Bendito sea Dios Que me ha devuelto la vida Vengan a ver las obras de Dios Sus temibles proezas A favor de los hombres Bendigan pueblos a nuestro Dios Hagan resonar sus alabanzas Bendito sea Dios Que me ha devuelto la vida Fieles de Dios Vengan a escuchar Les contaré lo que ha hecho conmigo A él gritó mi boca Y lo ensalzó mi lengua Bendito sea Dios Que me ha devuelto la vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca Llámale la atención a solas Si te hace caso Has salvado a tu hermano que peca contra ti Si no te hace caso Llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado Por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso Díselo a la comunidad Y si no hace caso Ni siquiera a la comunidad Considéralo como un pagano O como un publicano En verdad les digo Que todo lo que Aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo En verdad les digo que Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo En la tierra Para pedir algo Se los dará mi Padre Que está en el cielo Porque Donde están dos o tres Reunidos en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Palabra del Señor Paz y bien Hoy celebramos la fiesta De Santa Clara de Asís Ella va a decir No tema Él será su auxilio Y consuelo Jesús sabe Que todos nos equivocamos Tenemos limitaciones Fallamos Caemos Sabe de que barro estamos hechos Por ello necesitamos De la comunidad Para que nos ayude Nos correja Pero sobre todo Nos acompañe Y así nos ayudemos Unos a otros Es así que por caridad Nos convertimos En compañeros de camino Más que maestros Somos discípulos Más que amigos Caminamos como hermanos Hacia la patria celestial Hay que aceptar Ante todo Que vivimos En una comunidad Compuesta por personas Imperfectas Y esto Lo vamos a encontrar En todo grupo humano También En la iglesia Y en la parroquia Si buscamos ser perfectos No es la perfección De no tener errores Eso nunca va a pasar Sino la perfección En el amor En la caridad En la misericordia En la comprensión Esa perfección En la que nos asemeja Jesús Por ello Debemos ayudarnos Con la corrección fraterna Buscar el bien del otro Más que la crítica La comprensión Más que el juicio Y la corrección Más que la murmuración De ahí la necesidad De corregir con caridad Al hermano Cuando se equivoca Quitando primero El tronco Que llevamos Ante nuestros ojos Para quitar la paja Del ojo ajeno El Papa Francisco Nos dice El amor Cuida la imagen De los demás Con una delicadeza Que lleva A preservar Incluso La buena fama De los enemigos Los efectos De los demás Son solo una parte No son la totalidad Del ser De la otra persona Así que también Fijémonos En las virtudes Las cosas buenas Que hay en el otro Hoy celebramos La fiesta De Santa Clara De Asís Que con San Francisco Asís Fundó la segunda orden Conformada Por religiosas Clausuras Ellas siguieron La espiritualidad Franciscana Para asemejarse A Jesús Santa Clara Sobresalió Por muchas virtudes Como es El amor De la colectiva Se cuenta Que un día No podía asistir A la misa Porque estaba enferma Y Dios Le consiguió El milagro De ver la misa En su cuarto Por ello Se le dice Que es patrona De la televisión 800 años después Nosotros hacemos Lo mismo Con el celular Pero Hay que pedirle A ese amor Al Señor Ese amor Que ella tenía Por la Eucaristía Por la Eucaristía Presencial Oremos Por nuestras Hermanas Clarizas Especialmente Por las Clarizas Capuchinas De clausura Que se dedican A la oración Y son como El pulmón De la iglesia Para que Dios Le conceda Muchas vocaciones Oremos Virgen María Ayúdame A ayudar Con un corazón Contemplativo Y eucarístico Y eucarístico Como Santa Clara Oremos Dios Padre nuestro Yo te ofrezco Toda mi jornada En unión Con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose A ti En la Eucaristía Para la salvación Del mundo Que el Espíritu Santo Sea mi guía Y mi fuerza En este día Para ser testigo De tu amor Con María La Madre del Señor Y de la Iglesia Te pido Por las intenciones Del Papa Con San José Obrero Te encomiendo Mi trabajo Y mis actividades De hoy Para que sea En mí Tu voluntad Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciéndase De ustedes Cuenta con mis oraciones Que yo cuento Con las tuyas Y que tengas Un santo día Al lado de Santa Clara De Asís Paz y vida